En función, así avanza nuestra ciudad Yo pertenezco pues a la división de medio ambiente en la división de medio ambiente nosotros en este momento estamos realizando varias actividades todas pues enfocadas en lo que es la sensibilización en temas de educación ambiental hemos hecho capacitaciones en los colegios, en las instituciones educativas tanto en las urbanas como en las rurales en este momento pues hemos adelantado esas capacitaciones con el acompañamiento obviamente de la compañera Manuela que hace parte pues de todo el tema de las rondas hídricas y el cuidado de las rondas hídricas del río Magdalena y de Angélica que es la coordinadora encargada pues del equipo de guardianes de humedales y el equipo pues obviamente de vigías del río que también nos ha acompañado en estas capacitaciones hemos hablado con los chicos temas importantes como es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestras fuentes hídricas el cuidado de la fauna y flora que rodea nuestro municipio y también hemos realizado pues actividades que tienen que ver con sensibilizar a la comunidad en digamos en el aprovechamiento adecuado de los residuos sólidos en el uso adecuado de los residuos hemos concientizado junto con la compañera Luisa de la empresa Bioher se ha hecho también esa sensibilización importante sobre las rutas de los residuos para que la comunidad conozca cuáles son las rutas y los horarios y también se ha dado pues la información de la ley ambiental que prohíbe pues obviamente este uso inadecuado de los residuos y también de las digamos los comparendos ambientales que hay en este momento a las personas que de pronto estén arrojando desechos o residuos digamos en todas estas zonas importantes pues que tienen que ver con ríos y humedales de nuestro municipio